Hace mucho que no escucho, hace mucho que no veo Hoy le canto este corrido a mi San Judas Cadeo Y el protector de los pobres y todo México entero La labor de este gran santo no tiene comparación Hoy le pides un milagro y nunca dices que no Que reza su novenario y él cumple tu petición A todos los santos que hay, yo los...